Buenas noches México, una bulla arriba Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios te pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios te pido, que te tienes a mirar y que más nunca te me vayas mi vida A Dios te pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios te pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios te pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios te pido, que mi pueblo no derrama tanta sangre y se levan de mi gente A Dios te pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios te pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios te pido, que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días a Dios te pido, que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días a Dios te pido, que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días a Dios te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y que de tu voz seas de corazón Todos los días yo a Dios le pido Fue la presentación de Johnny de Venezuela Esmeralda bailó Qué bonita se ve